Yo avalo siempre la política de derechos humanos que supuso revisar el pasado. El problema de los derechos humanos tiene que ver con el pasado y con el futuro. Yo creo que el gobierno tiene un enorme déficit con el futuro, con el presente y el futuro de los derechos humanos. Nadie quería estar preocupado por los derechos humanos, ve lo que le pasa a la comunidad con, o le pasa a las comunidades indígenas en el país, y tiene tanta complacencia para con los gobernadores que reprimen esas comunidades. Me parece que allí el gobierno tiene un déficit en materia de derechos humanos. Entre otras cosas gravísimas que pasan en Formosa, le contaban esto, que separan a los bebés recién nacidos de sus familias. Y esto se da particularmente en comunidades indígenas. No es algo que obviamente se desconocía porque lo sabían todos. Acá en este video, ¿lo ven? Ahí atrás, ese que está ahí con el barbijo, es Horacio Pietragala, el secretario. Este video, Gastón, es de cuando fue Pietragala a la provincia de Formosa. Y lo que está diciendo el diputado es, cuando vino a Pietragala a la corte acá el secretario de Derechos Humanos de la Nación, yo, yo en persona le conté que había un montón de mujeres en el monte, escondidas de la seguridad de la policía de Gildo Infrán, porque si iban al hospital y parían y resultaba que terminaban una cesárea, las separaban de sus bebés. Nadie quería estar preocupado por los derechos humanos, ve lo que le pasa a la comunidad con, o le pasa a las comunidades indígenas en el país, y tiene tanta complacencia para con los gobernadores que reprimen esas comunidades. Después está el problema de Formosa, que es un caso singular, que es muy difícil analizar desde Buenos Aires sin tener una mirada integral del problema. Por favor, por favor, por favor, revisen los videos de lo que dicen, porque se van a dar cuenta de las enormidades que dicen. Por favor, por favor, por favor, porque además hay un momento en donde la gente se da cuenta y la gente se está dando cuenta, por favor. No, es tremendo. No, es tremendo.